Uh, tip, ¿serios? Hola, ¿cómo estás? Yo en este día, tarde, noche Cuando tú lo veas Esto va dedicado para ti Como tú sabes, pienso que ya se acerca a tu cumpleaños Y mi presencia no estará Pero esta canción sí Estará presente para ti Y pon mucha atención Y dice así Yeah, uh, oh, oh Yeah Pues cada momento miro el teléfono Sé que tú y yo no nos conocemos mucho Pero de algo estoy seguro Es que por esta amistad yo lucho Nunca lo expresé Ni lo manifesté de esta forma Pues te digo que me arriesgo a decirlo ahora No ha pasado tanto tiempo que te puedo decir Que me has caído súper bien y no miento Quisiera decirte todas estas palabras convertidas en canción Y puedo decirle también que usted es mi inspiración Porque para mí, siendo sincero, usted es mi admiración Sé que también la última vez que la vi Hubo momentos inexplicables que me sorprendí Y esa misma noche yo a usted la conocí Aunque no nos hablamos, verla fue un gusto para mí Pero no lo malinterprete Lo que yo quise decir es conocer quién era usted Ahora que viene una fecha muy especial Para usted que es su cumpleaños Espero la pasé bien Siga cumpliendo muchos años Hoy tal vez no lo sé Pero vale la pena la espera Que es más yo te puedo dar Son los mejores deseos En esta ocasión Y que siempre te sientas feliz Ante esta celebración Quiero seguir conociéndote Día a día y esperándote Caerte bien como amigo Y que todos los días pueda hablar contigo Eres esa amistad que siempre quiero entenderla Pero lo que no quiero es perderla Espero muy pronto tengamos una hermosa amistad Con una enorme honestidad, sinceridad y lealtad Eres una chica muy hermosa Sincera y con único sentimiento Así rápido o lento Contigo me siento tan contento Eres quien como amiga Te tengo en mis momentos También decirte en mis pasatiempos Especialmente en mis pensamientos Se me acaban las palabras Pero lo que yo espero de ti Es que tu corazón lo abra Porque esta sorpresa es para ti Espero que la disfrutes Y lo puedas vivir Como tan bien en ti pueda existir Y yo me despido con esto Y también yo tengo un pretexto Que llegues a escuchar esta música Con toda espera Y algún momento Tengamos enorme confianza Gracias por tu amistad Porque hoy en día No se encuentra en la realidad Eres esa amistad que siempre quiero entenderla Pero lo que no quiero es perderla Espero muy pronto Tengamos una hermosa amistad Con una enorme honestidad Sinceridad y lealtad Eres una chica muy sincera Y con único sentimiento Así rápido o lento Contigo me siento contento Eres una chica muy sincera Tip to lose Tip to lose